El lunes por la noche Cintia Fernández, 28, la pasó pésimo, primero con una incómoda pregunta en la previa del show, y luego con su fuerte enfrentamiento con Marcelo Polino y los integrantes del bar en la pista de show, Smatch. Tras una madrugada de furia y angustia, la participante de Bailando 2018 aomagó con renunciar y luego confirmó su continuidad en el reality. El enojo más fuerte de la diosa fue con Polino, quien la confrontó antes de calificarla con un cero, pero vos que sos casi ignorante me vas a decir que me informe? ¿Apenas terminaste la primaria, y me vas a decir que me informe? Sos una maleducada, querida. Minutos antes, la cronista Nara Ferragut la había consultado por los rumores de infidelidad de ella hacia Matías de Federico durante el verano, cuando todavía eran pareja. Algo que también Ángel de Brito consultó después en vivo. Entonces, la panelista de involucrado se desahogó en su programa, prefiero pasar por aburrida y no ser funcional al show, con cosas así. A mí que me pongan un cero, hago todo el show que quieran. Hay un límite que es mi familia, que soy yo como mujer y no tengo ganas de pasarlo. Todo el mundo vio a mis nenas. Yo me fui llorando de ahí. Ahí, su compañero Pablo Layus le preguntó, los chicos del Canal América dicen que te vieron llegar llorando y dijeron que te trataron como a una pu. Entonces, Cintia afirmó, no, como a una cualquiera. Ya lo dije. Que me digan eso delante de mis hijas para mí es tratarme como a una cualquiera. Lo mismo que digo del maltrato a la mujer por parte de Polino. Las dos cosas me molestaron por igual. Porque fueron situaciones delante de mis hijas y ellas también se fueron llorando. ¿Por qué quieren provocar una lágrima? No tengo más ganas de hacer quilombos. Ya hice todos los quilombos que tenía por hacer en mi vida. Basta, basta, si no soy funcional al show, que me den una patada en el tujés, pero basta. Hay show, hay límites y ayer el límite fueron mis hijas. Tengo la calentura por eso. Tengo ganas de renunciar, pero hay un bailarín, una tchotch y un sueño y es la presión de sentir que dejo en banda a todo el mundo. Tras aclarar que desde la producción se portaron bien y separar a Nara Ferragut del problema, tinte abramó. El momento feo lo pasó. ¿En qué me beneficia? En nada. Yo estoy ahí porque necesito laburar, necesito la guita, pero tampoco tengo ganas de pasarla mal. ¿A qué costo? Prefiero hace 58.000 posteos y no laburar así. Al final, Tintia Fernández se quebró en llanto, lloraba también porque hoy a la mañana no pude ir al acto escolar de mis hijas. Hoy al llegar acá estaba angustiada porque antes estaba con mis nenas que me pedían que no me vaya, porque todo carga en mí. Todo, encima, querer ir a laburar, hacer las cosas bien y fumarme esta, no tengo ganas. Nada más. Estoy caliente y tengo bronca. La paso mal en el laburo y no tengo otra que ir a laburar. Ya basta, quiero laburar e irme a mi casa como hago acá. Yo acá tengo buena onda y buena energía.